Bueno, ya mismo vamos a darle la bienvenida al diputado y además presidente de la asociación Justa Causa en la República Argentina. Me refiero al doctor Jorge Enríquez, quien está allá en línea con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? Bien, un gusto. ¿Está bien? Bien, bien, todo bien. Gracias por acompañarnos en este día tan particular. Pero un poco queríamos tener su visión de algunos temitas puntuales de lo que está pasando en esta nueva Argentina que se avecina, ¿no? ¿Cómo lo está visualizando usted? Bueno, yo lo estoy visualizando con cautela. Yo creo que es un presidente que ha ganado con un porcentaje realmente homérico, un 56%. Algunos podrán decir que la base de sustentación del bileísmo puro, por así llamarlo, es de un 30%, que es lo que sacó en la primera vuelta, pero evidentemente arrasó con unos números impresionantes, le ganó por 11 puntos en una elección que parecía ser mucho más peleada a Sergio Tomás Maza. Pensemos que es un candidato que no tiene ni apoyo territorial, no gobierna una sola provincia, ni una sola provincia, no gobierna ninguno de los 22.000 municipios que hay en la Argentina, diría que solamente tres o cuatro, y que son de menos de 50.000 habitantes, y creo que aparte con una minoría en ambas cámaras, importante, numéricos tiene un 15% de diputados y menos del 10% del Senado. O sea que esto abre una incertidumbre en cuanto a que muchas de las ideas que él sanamente pretende plasmar pueden encontrarse bloqueadas por algunas minorías en el Congreso, por algunas mayorías, mejor dicho, parlamentarias. Es como un hecho sin precedentes esto que ha acontecido en la Argentina, inclusive está siendo estudiado a nivel internacional ya en varias universidades, me comentaron hace un par de días, con algunos colegas que estuve hablando, me hacía referencia a esto, a esta situación que se da en el país y que tiene un reflejo en muchas otras naciones en estos días, que están viendo con bastante atención lo que ha pasado en la Argentina. Sí, totalmente de acuerdo. Esto es un, como bien dice usted, Pedro, es algo sin precedentes, que se está viendo con mucho interés, con mucha curiosidad, diría yo, en otras latitudes, porque aún gobiernos que han entrado con mucha debilidad, por lo menos tenían atrás un partido político que ya estaba cimentado. Milay no tiene eso. Yo por eso creo que acá los argentinos de bien debemos respetar la legitimidad democrática con la cual llegó Milay al gobierno y aquellos que formamos parte de lo que entendimos que podía ser una oposición racional, una oposición lógica pegada al Estado de Derecho, a la Constitución Nacional, debemos también entender que quien ha ganado ha sido alguien que merece todo nuestro apoyo. Nosotros no podemos entrar con esos grupos desquiciados, sindicalistas o piqueteros, que ya están anunciando tragedias, atrocidades que van a venir en la Argentina, cuando este hombre todavía no ha empezado a gobernar. Es una locura total, ¿no? Meter palos en la rueda antes de que se conozca y se vea realmente cómo se están desarrollando las cosas, ¿no? Y una vez que se tome conciencia de en qué situación le entregan el gobierno también, ¿no? O sea, acá evidentemente hay una falta de cordura de muchos de estos sindicalistas o dirigentes que siempre están para complicar la situación, no para acompañar procesos que le den algún tipo de beneficio a sus propios compatriotas, ¿no? No, seguro. Sobre todo que los que se están retirando al gobierno, como por ejemplo ayer, no estaba la vicepresidenta de la República, presidenta provisional del Senado, entregando los atributos a Victoria Villarroel. Como correspondería haber sucedido, ¿no? Bueno, pero ya conocemos evidentemente las mañas que tienen algunos políticos en la Argentina. Esto ha generado un tremendo deterioro de la imagen del país y de las instituciones que evidentemente va a haber que revertirlas lo antes que se pueda. Pero teniendo en cuenta esto que estamos hablando, doctor, y viendo el papel lamentable que hace el actual mandatario Alberto Ángel Fernández ya dejando el poder, se sabe que tiene gran cantidad de denuncias, casi más de 100 denuncias, ¿no? Penales. ¿Qué ha pasado o qué puede pasar con estos temas con justamente el mandatario saliente en los próximos tiempos? Yo creo que esas causas van a seguir. Algunas de esas causas las he impetrado yo, las he iniciado yo, y están en la etapa procesal de la elección del juicio a prueba. O sea que va a tener un futuro judicial complicado. Él, lógicamente, va a enarbolar esa teoría estrafalaria del lawfare haciéndose pasar por perseguido político. Y él no es un perseguido político, sino es un político que cometió atrocidades durante su mandato. Pensemos que nada más que mientras nos condenaba a nosotros a un feroz encierro, casi de ayuna cual eterna medieval, él hacía fiestas en olivos. Él, por acción o por omisión, hay una figura en el derecho penal que es la infracción de deber, que es cuando el mandatario, tomando conocimiento de las cosas que suceden, que están realizando sus subalternos, no toman las medidas necesarias. Él sabía que el tema de las vacunas era un tema que estaba siendo muy mal manejado por Carla Bisotti, por Ginés González García, y no hizo nada. Él sabía que nosotros pudimos haber tenido acceso a 13.200.000 vacunas de Pfizer, que finalmente se las llevaron nuestros compatriotas uruguayos cuando estábamos realizando tareas con voluntarios en el Hospital Militar Central. 4.000 personas se habían ofrecido a esos ensayos que eran absolutamente necesarios para probar una vacuna y sin que tuviera consecuencias letales para la gente. Se jugó con la gente, no nos tomaron de idiotas. Evidentemente, es muy triste esto. La gente no apeló a un encierro, que obviamente el encierro es el desideratum de todos los autócratas porque pueden gobernar por decreto. Entonces creo que él tiene que pagar por esas consecuencias que ha tenido, porque ha incurrido en abandono de personas, ha incurrido en actos hasta su propia fuerza política, lo llamó en un momento dado usurpador, ocupa, ha incurrido en actos realmente muy serios, le ha mentido a la gente. Lo que pasa es que, bueno, las mentiras no figuran en el código penal o delito, pero ahí sí, cuando esa mentira se produce, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, porque la vacuna es un bien público en su momento, cuando después se producen las mentiras que ha dicho hasta el último día, un mentiroso serial, se está yendo con un 73%, estas cifras hay que grabárselas, el 73% de los alumnos de 15 años no pasan el nivel básico de matemáticas y de lectura, se va con 44 millones, perdón, 44,7 de índice de pobreza, con más de 40, 20 millones de argentinos que están en la pobreza, es una cosa... Tremendo, la verdad que deja un Estado totalmente destruido, partido en 20.000 pedazos. En los cuatro años que él tuvo generó un promedio de 4.300 pobres nuevos por día, 4 millones de pobres en cuatro años, más en el corto plazo que estuvo, agregó 2 millones dentro de esa cifra, hay 2 millones que le corresponden a la gestión de masa y la gestión no fue de masa ni de Alberto, fue de masa de Alberto y de Cristina, que se hace la pavota mirando para otro lado cuando habla de estamplación con ese video esotérico que se publicó en las redes sociales donde va acompañada de su corte de atrás, que la siguen como si fuera... Es una vergüenza. La verdad que vemos hechos y acontecimientos en la Argentina que pensábamos haberlo superado de la época de María Estela Martínez de Perón, ¿no? Pero esto ha sido peor todavía que esos momentos, porque cuando uno ve la historia de la Argentina se da cuenta que hemos ido retrocediendo permitiéndole justamente que nos embauquen y nos estafen de la manera que nos han estafado en los últimos años. Ahora, teniendo en cuenta todo esto que ha, digamos, transcurrido en la Argentina, el doctor Enríquez, viendo de pronto, no sé, de que Cristina agarra y se lleva la estatua del expresidente Néstor Kirchner, la saca a la muda a Quilmes, no sé si por vergüenza o por temor, no sé, ¿a qué? Pero estas cosas que se vienen dando en la Argentina son muy vergonzantes, ¿no? Como también usted hacía referencia recién a la ministra de Salud Saliente Bisotti que nombra una gran cantidad de personas dentro de un ministerio que no ha servido para nada, ¿no? Como ha pasado en otros organismos del Estado, en la propia radio y televisión argentina donde tenemos casi 4 o 5 mil empleados que nadie sabe cómo han llegado allí con sueldos de un millón, un millón y medio de pesos y donde los directivos se daban el lujo de realizar gastos personales desde el café hasta el taxi, esas locuras que se han dado en la Argentina, ¿tendrán fin en algún momento? ¿Se podrá desde el Parlamento de la Argentina empezar a controlar estos desfasajes, estos robos, estas estafas constantes y permanentes que hacen los funcionarios políticos cuando llegan al poder en detrimento del soberano, del pueblo, de los ciudadanos que ya están saturados, están podridos porque no dan más, ya se ha llegado a un límite de esto que usted plantea, de la pobreza, de la desazón, lo que han hecho el destrozo en el PAMI, en la ALSES, con nuestros mayores, con los jubilados que lamentablemente se mueren de hambre y muchos se callan la boca y no dicen nada. Al día de hoy estamos viendo realmente una decadencia que es lamentable. ¿Se tomará conciencia desde el Parlamento argentino para empezar a producir estos cambios en forma conjunta con los miembros del Ejecutivo Nacional que van a asumir en los próximos días? Mire, son varias cuestiones las que usted está tocando. En primer lugar, el tema del control, el poder judicial y el poder legislativo tienen la facultad de controlar los actos del poder administrador, del poder ejecutivo. Es mentira que haya actos políticos no judiciables, todo acto es susceptible de ser judicializado. Lo que pasa es que no han cumplido la función de control porque para que un cuerpo colegiado como es el Parlamento pueda actuar debidamente como debe ser, evidentemente tiene que suceder que haya las mayorías necesarias para provocar que esos mecanismos de control funcionen aceitadamente por caso de juicio político, la interpelación de un ministro. En cuanto a la TELAM, usted se dio a la... TELAM, RTA, Radio Televisión Argentina, los robos que se han hecho durante los últimos 30 años directamente, esto no es de ahora, ya viene también de una seguidiza de acontecimientos que han sido vergonzosos, ¿no? Para lo que es la información del Estado a nivel general. Yo me refiero a todo el sistema de lo que yo llamo el Ministerio de la Propaganda encubierto. TELAM, RTA, Pacapaca, Radio Nacional, Encuentro, Deportes B. Todo ese sistema de aparatos tiene... Todo ese sistema de propaganda tiene un déficit anual de 22.900 millones de pesos. Una locura. Tiene, enjuga ese déficit con 930 millones. O sea que el Estado está poniendo todos los años 22.000 millones de pesos para hacer adoctrinamiento. El otro tema es que usted toca los salarios de las jubilaciones por parte. Las jubilaciones se están orillando los 100 dólares. El plan platista le generó a la Argentina 12.000 millones de dólares más. Una cifra que realmente Massa también tendrá en algún momento que responder sobre esto. Entonces creo que todo esto me parece que toca su fin porque ha llegado un gobierno que se va a basar en 4 o 5 acciones urgentes que tiene que hacer que son en primer lugar no emitir dinero para financiar el tesoro congelar el gasto público el empleo público es lo que tiene que congelarlo directamente. Creo que usted habló también de gente que se incorporó en los últimos días todos aquellos que están por la ventana tienen que salir por el patio trasero de la casa que son no solo lo que hizo Bisotti sino lo que hizo Bisotti y lo que hizo Tayana en defensa varios funcionarios que están seriamente comprometidos. El fallido candidato vicepresidente el fracasado candidato vicepresidente Agustín Rossi que todavía no encontró el misil que se le había perdido cuando era ministro de defensa impulsar el equilibrio fiscal otra de las cuestiones que tiene que hacer modificar las leyes laborales fundamental para revertir el hecho que la mitad de la población en la Argentina esté trabajando en negro terminar con el CEPO lo más urgente posible para lo cual el nuevo gobierno debe generar confianza el actual CEPO endeudó al país para mantener un dólar ficticio al igual que lo había hecho el proceso militar y lo había dicho Menem hay que ir a un dólar realmente que sea el dólar real claro y un dólar no 50 dólares como tenemos dólar soja dólar esto de aquí para allá es una risa lo que pasa en la Argentina hace años por eso no hay una manera desde el Congreso de la Nación conformar una comisión realmente que investigue todos los hechos de corrupción como se han enriquecido indebidamente estos personajes tenemos una gran cantidad de personajes doctor Enríquez que se han enriquecido indebidamente que le han robado el dinero a la gente descaradamente y vemos que la gente pasa miseria pasa hambre mientras estos personajes se ríen en la cara hasta cuándo vamos a tener que seguir de alguna manera tolerando este tipo de situaciones este desmanejo absoluto que hay con los dineros públicos que lo utilizan malavidamente estos funcionarios inescrupulosos que han estado los organismos del Estado y que encima presionan y coaccionan cuando se produce un cambio dentro del propio sistema democrático es un tema que hay que darle un tratamiento muy serio y que hay que comprometerse desde la óptica del propio Parlamento y charlar dialogar con los funcionarios del Poder Judicial para que terminemos con el tema de la servilleta famosa porque si no esto no tiene solución es una Argentina que va cada vez un poco más para atrás estaremos en un camino de recomposición y de normalización de los organismos del Estado Nacional que trabajen en beneficio de la gente del pueblo y no del bolsillo de un par de vivos como viene pasando en la Argentina hace unos cuantos años utilizando indebidamente lo que es el sistema democrático si yo creo que las herramientas están dadas lo que ocurre es que no hay vocación para aplicar de las herramientas entonces me parece que lo que ocurre con mi ley es que ha habido un hastío en todo lo que es el sistema político y hay también una fuerte predisposición de la gente a terminar con el asistencialismo social terminar con un Estado prepotente un Estado paquidérmico bobo ineficiente y creo que la gente está también cansada que haya una expoliación permanente a través de los tributos y que no se ve reflejado en la prestación de servicios públicos esenciales como puede ser la salud la seguridad la educación por supuesto la justicia y me parece que hay un hastío hay un permiso social para que estas medidas se puedan aplicar obviamente si tenemos la misma gente que porque no los trajimos son los que van a gobernar ahora ni de Escandinavia ni de Laponia son nacieron en la Argentina y por más que muchos digan que no pertenecen a la casta son casta porque si todos los funcionarios usted tiene funcionarios que desde el año 80 hasta el presente han ocupado cargos públicos yo creo que el problema es terminar con los privilegios cuando Milet se refiere a la casta porque la gente enseguida dice no los diputados corten los sueldos se refiere a los privilegios y los privilegios hay que cortarlos no puede ser que ayer se juraba en el Senado y todos los senadores fueron con sus autos con chofer esto es una cosa inconcebible en la Cámara de Diputados no tuvimos chofer yo por lo menos lo que estuve jamás tuve un chofer y los colegas míos tampoco en el Senado parece que fuera un lugar más aristocrático y esto hay que terminar también por eso en buena hora cuando dicen Martín Menem cuando asume como presidente de la Cámara de Diputados que va a terminar con esas oficinas que realmente no tienen una utilidad ni han cumplido una función acorde con los sueldos que se cobran y con la estructura que la misma tiene yo creo que no se trata solamente por suprimir se trata si por suprimir organismos se trata por congelar vacantes y se trata esa gente si iba a cumplir el horario estaba trabajando o estaba trabajando estaba cumpliendo funciones se las puede direccionar hacia otras áreas claro no se puede seguir bancando a miles de personas que van marcan una tarjetita y muchos ni van y cobran tremendo sueldo que es lo que pasa también en varios organismos no solamente en el Congreso de la Nación esa cantidad de gente está percibiendo lo que se le roba justamente a los chicos a los maestros a los médicos en materia de seguridad lo que está pasando con los jubilados es una verdadera vergüenza usted hace referencia menos de 100 dólares es invivible esto que están padeciendo nuestros mayores la gente que está en esa etapa de la tercera edad tiene que tener un mínimo de concientización empezar a ver realmente cómo emprolijan esta situación porque si no seguimos siempre en la misma se van culpando y se van pasando facturas unos con otros pero no le resuelven el problema a la gente que eso es lo que está pidiendo y solicitando justamente esta sociedad por eso yo estaba diciendo las medidas que tiene que tomar mi ley lo que hablé yo recién podría decir desburocratización simplificación impositiva reducción de las PAS o reducción de la estructura estatal yo no discuto suspensión de la pauta oficial yo digo que hay empleados que trabajan que cumplen un horario que a lo mejor en la función que se le asignan no son productivos yo creo que los empleados que realmente cumplen su horario van todos los días que a lo mejor por una mala administración no cumplen no cumplen las órdenes que le dan para realizar tres personas haciendo la misma tarea hay que hacer una racionalización con los que hay que ser absolutamente implacables porque son delincuentes son los ñoquis y esto porque lo digo porque son gente que está está estafando al Estado porque cobran un sueldo sin no realizar sin realizar ninguna contraprestación a cambio y a esa gente no va a haber un perjuicio social ¿sabe por qué? porque yo estoy seguro que el que es ñoqui es porque tiene un trabajo en otro lado y esto lo tiene como un refuerzo total sabe que no va a pasar nada es un favor político que le están pagando entonces a esa persona usted lo obliga a ir a trabajar determinado todos los días como corresponde de lunes a viernes esa persona automáticamente va a renunciar y la va a tener que echar porque o renuncia al otro trabajo o renuncia a este que se lo dejen a aquellos realmente que necesitan un puesto laboral y que van a cumplir un horario y van a estar comprometidos con eso escúcheme cuando fui presidente de la legislatura impuse que la gente que iba pusiera el dedito para entrar y salida me renunciaron automáticamente más de 100 personas cuando la gente se renunció le dije ¿pero por qué me renuncian? no, ¿sabe lo que pasa? porque se me complica con el otro trabajo entonces la variable de ajuste ¿quién era? el Estado ¿quién es el Estado? todos nosotros ahora el día que los funcionarios empiecen a tomar noticias que el Estado no es patrimonio de ellos que no es un Estado patrimonialista todo esto cambia yo aliento a la esperanza yo aliento a la esperanza que más allá de las trabas que tuvimos nosotros en la época de Mauricio Macri pese a que puedo decir todos los logros que se hicieron en materia de macroeconomía hemos tenido un Estado nacional pobre con provincias ricas porque hicimos un auténtico federalismo fiscal ahora aquí hicieron los gobernadores los de Formosa el de Chaco y tantos otros esa plata que le fue a las arcas la patinaron nombrando gente que tributaba ellos sea económicamente o sea a través del canje del voto en las elecciones eso se tiene que terminar definitivamente una forma también es reformando el sistema electoral haciendo la boleta única eliminando las PASO más allá de otras medidas como ficha limpia y otras cuestiones que creo que hay que hacer el año que viene y apenas comience el año ya tienen que estar esas leyes centrales independientemente que a lo mejor el problema más acuciante de la gente hoy es la inflación y la inseguridad tenemos que prever esto porque después viene el 2025 año electoral y ya no se pueden tocar las normas que fijan las reglas comerciales bueno esperemos que se pongan las pilas y que realmente se trabaje para resolver estos temitas yo tengo mucha esperanza hay que darle hay que darle 6 meses hay un permiso social digo 6 meses porque mucha gente porque mi ley ha dicho que los primeros 6 meses van a ser muy turbulentos muy severos va a haber una crisis muy fuerte va a haber que ajustarse el cinturón si pasados esos 6 meses uno aunque sea ve una llamita de esperanza aunque no vea el faro grandote que uno piensa la luminaria que nos va a marcar el sendero si uno ve aunque sea una llamita la gente le va a tener confianza va a acompañarlo va a acompañar ese proceso pero no podemos seguir pidiéndole esfuerzo al ciudadano para que vea realmente los descalabros que se cometen desde el propio estado así que bueno el ciudadano tiene que tener una ejemplaridad dirigencial para que bueno copio el ejemplo de estos estos hacen esto yo voy a ajustar también y por otro lado que la gente eso que la gente lo vaya advirtiendo va a ser que la gente recupere la confianza porque Meli tiene una ventaja Milen no le mintió Milen no se dejó llevar con los cantitos de sirenas como nos engrupió a nosotros el ecuatoriano Durán Barba con todo el respeto que me puede merecer que decía no a la gente que hablarle del futuro brillante pero él lo ve que sigue estando en los medios de comunicación no sé cómo pasan esas cosas en la Argentina pero sorprendente bueno claro pero le decía el otro día no menos mal que lo comenta usted que no lo digo yo porque si no después me van a tildar de tal cosa tal otra le agradezco no no le agradezco realmente su sinceridad pero lógico eso es lo que vale más en situaciones como la que estamos atravesando Pedro decía porque Patricia Burris en los tramos de la campaña y se lo va a ganar Patricia Burris y Patricia Burris a la gente le está proponiendo como Churchill sangre, sudor y lágrimas Millet hizo lo mismo le mostró un panorama más sombrío todavía y fíjese Millet ganó exactamente y el otro el otro que hablaba el otro el charlatán de feria de masa que hablaba que con un 160% de inflación con un 10% 12% que va a terminar su gestión el Chanta este decía le hablaba de un futuro aventuroso y la gente no le creyó Millet por lo menos le está diciendo ¿sabe qué? no partimos del quinto subsuelo partimos del sótano del infierno la gente quiere eso sinceridad y transparencia claro porque sabe lo que pasa yo la verseo yo la verseo la gente pero cuando va al supermercado las góndolas le dan un cachetazo pero algunos se dejan llevar con los asesores los encuestadores truchos que hay que han pagado millones y millones de pesos con también parte del dinero que le roban a los ciudadanos como pasa con muchos organismos y también lógicamente eso ha sido todo un desmanejo que ha tenido justamente parte de la política de la Argentina y eso es lo que hay que recomponer yo vi como algunos funcionarios los han coacheado los han coacheado y cuando dejan de tener miren voy a poner el ejemplo de Horacio Rodríguez Larreta Horacio Rodríguez Larreta estuvo permanentemente coacheado y la verdad no era Horacio el Horacio realmente es el Horacio que va al programa de Novaresio y muestra tal cual es él yo se lo dije después ese es el Horacio que yo conocí en el año se equivocan se equivocan porque tienen muchos chupamedes alcahuetes los laderos que tienen por conveniencia ensobrado les pasan letra y bueno se la creen y ahí es donde cometen los errores esperemos que el mandatario electo no cometa ese error porque sería muy lamentable yo estoy seguro tengamos fe en que realmente va a producir un cambio que es lo que estamos necesitando doctor démosle un voto de confianza totalmente un gran abrazo un gran abrazo Pedro y muy feliz año igualmente para usted muy amable el doctor Enrique es aquí presidente justamente de la asociación Justa Causa con quien charlábamos distintos temas de la diaria de la política que ha transcurrido en la Argentina y con esa esperanza que nos da un futuro que ojalá sea distinta al que hemos atravesado ya volvemos